Hola amores, para aquellos que aún no me conocen, yo soy Bella LimpiMentel, bienvenidos a otro video de mi canal. Mis pequeños corazones, esta semana me atreví a recrear un maquillaje y me atreví un poquito más allá usando mi iluminador como si fuera el polvo. Porque dije, bueno, vamos a ver si el iluminador me da como un efecto bronceado y un poquito diferente a lo que es un maquillaje normal. Yo no soy profesional en maquillaje, no sé nada de maquillaje. Yo me hago básicamente, valga la redundancia, lo básico, lo normal, lo sencillo, mientras más sencillo sea para mí mucho mejor. Entonces, como, no sé, quise recrear mi maquillaje diario, lo que yo más o menos me hago diariamente, agregándole un poquito de este atrevimiento. Así que a los profesionales que no me acaben, porque realmente es simplemente... Ay, qué tanto realmente, simplemente, realmente, simplemente, realmente, simplemente, realmente, simplemente, desmíate como costada. Desmíate como costada. Sí, esto es lo especial de este video. Que en vez de usar mi polvo, usé mi iluminador y así fue como quedó. Así que ustedes van a ver más o menos cómo fue que lo recreé. Discúlpenme si ustedes no pueden notar muy bien lo que es todo lo que me aplico, todo el proceso, porque, lamentablemente, no tengo la luz correspondiente para este tipo de tutoriales. Que no es un tutorial, pero para este tipo de videos, que es una luz de aro, como usted de todo el mundo ya conoce, este yo no la tengo, así que tuve que armarme un set demasiado improvisado para poder hacer eso. Así que no creo que se destaque mucho, pero más o menos creo que les grabé un poquito de cerca para que puedan notar el resultado. Y nada, sin hablarles mucho bla, 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 y eso, mis tablas no están yendo, no sé, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué va? Sin hablarles mucho bla, 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 vamos a disfrutar del video de esta semana. Y como siempre, ajá, les guste, les gusta, si les gusta, si les gusta, coméntenlo y denle su hermoso like. Que eso también lo voy a decir al final, porque como ya costumbre, pero ajá, ajá, de algo hay que hablar, porque bastante corto que es el video. Nada, mis pequeños corazones, amores de mi vida, disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!